Se la saco yo. Aquí está Maripili, el HDB, que son fiestuquis de Villafaño. Sí, yo me voy a ir ahora mismo al Pico Castaño. Desde aquí empiezo la ruta, siempre para el gas y montaña Ciudad de León. Lois, 12 de la mañana. Aquí estoy yo para hacer otra vez el Pico Castaño. Sigo informando, ¿vale? Esto siempre para el gas y montaña Ciudad de León. Pequeño recorridín para que veáis lo que se vio ayer. Ahí voy yo. Le veis al Pico Castaño. Hasta aquí. Pico Castaño. Aquí estamos delante de la portillera para empezar la extensión del Pico Castaño. Ahí vamos. Todo para el gas y montaña Ciudad de León. Desde lo alto de las Peñas Pintas solo me queda el llénere y el castaño. Bueno, ahí está, con todos sus estaribeles. Ahí estamos, para el gas. Bueno, ahí veis el pantano riaño. Voy a meter ahí zoom. ¿Le veis? Hasta ahí. Desde lo alto de las Pintas. Acabó. Desde el llénere. Ahí podéis observar el pantano riaño. Y ahí el famoso espigüete. Siempre para el gas, con el fondo del espigüete. Y desde el castaño más. Y aquí. Aquí, desde lo alto del Pico Llénere. Siempre para las fiestas de Bellazañe, que son hoy. Bueno, desde lo más alto del Pico Castaño. A ver si lo sitúo ahí. Pico Castaño. Pues aquí. Ahí se ve el pantano de riaño. Y si podéis ver la mole aquella que voy a meter ahí zoom. Pico Castaño. Miradlo. Ahí está. Ahí está. El espigüete. Miradlo. El espigüete. Ahí está. Esto es. Pues desde aquí. Desde lo más alto. Del Pico Castaño. Con sus... Esto, la verdad que parecen altavoces, eh. Y aquí estamos. Y ahora, pues evidentemente me toca bajar ahí. ¿Veis el pueblo? Lo oís. Y seguimos así. Y ahí está Salamón. Y bueno, esto es lo que se ve desde aquí arriba. Y con esto. Y un bizcocho. Desde lo más alto. Del Pico Castaño. Esto, que son fiestas de Bellazañe. Y para el Club Gas y Montaña, Ciudad de León. Hasta aquí.